Comencemos. ¿Qué pasa queridísimos amigos? Hoy día vamos a ver en Monster Hunter Rise la lanza. La lanza es una de las primeras armas de Monster Hunter, así que vamos a verla porque tiene nuevos movimientos. Si a usted le gusta Monster Hunter Rise, lo invito a que se suscriba, que deje su like y si quiere comentar algo déjelo abajo en los comentarios y lo vamos a leer. Si usted es nuevo Monster Hunter y quiere aprender a utilizar este tipo de arma, quédese en el vídeo porque le va a servir bastante. Y si usted es antiguo y ya sabe todos los movimientos, igual quédese porque a lo mejor va a aprender algún otro movimiento nuevo, ya que vamos a ver también los movimientos con el cordóptero, que es el bicho este para colgarse, el cable bicho. Así que eso, comencemos inmediatamente el vídeo. El primer movimiento se llama estocada media, es con el botón X y es súper simple el movimiento, apretamos X y el personaje va a empezar a hacer estocadas. Solamente la puede hacer tres veces y luego va a ser una pausa y ya podremos seguir con el movimiento. El siguiente movimiento se llama estocada alta y es con el botón A. Es al igual que la anterior, va a hacer estocadas hacia arriba y solamente puede hacerlo tres veces seguidas. Estos movimientos se pueden combinar, usted puede hacer tanto estocada media con estocada alta, pero puede hacerlo solamente tres veces. El siguiente movimiento se llama barrido amplio, es con el botón X y el botón A y el personaje va a hacer una especie de golpe con la lanza, que es un barrido amplio, por así como se llama el nombre. Y ese es el movimiento, barrido amplio, se hace con la X y con el botón A. El siguiente movimiento se llama carrera en bloqueo, se hace con el botón ZR más la palanca más el botón X y como se dan cuenta, el personaje se pone en modo escudo y pega una especie de carrera con el escudo en posición. Y el siguiente movimiento se llama ataque en carrera, se hace con el botón ZR más el botón X más el botón A. Entonces ustedes se ponen en posición de escudo y aprietan al mismo tiempo X y A. Y lo que va a pasar es que el personaje se va a poner en modo carrera con la lanza adelante para atacar y este movimiento dura hasta que ustedes lo detengan con algún botón de ataque o hasta que la resistencia llegue a cero. El barrido amplio cargado también se puede acumular mientras uno mantiene pulsado el botón. O sea, si nosotros mantenemos presionado el botón X más el botón A, vamos a hacer una especie de ataque cargado. Lo vamos a soltar para desencadenar un devastador barrido amplio cargado. El siguiente movimiento se llama contraestocada, se hace con el botón ZR más el botón A. Simplemente el personaje va a hacer una especie de carga con la lanza y va a lanzar el ataque hacia arriba. Algo súper importante de la contraestocada es que si nosotros mantenemos presionado el botón ZR más el botón A en el momento exacto cuando el monstruo enemigo nos vaya a golpear, vamos a hacer un bloqueo y vamos a activar un contraataque poderoso. Y el movimiento que tienen todos los que tienen escudo, que es el escudo, este se hace con el botón ZR y simplemente mantienen presionado el botón ZR para protegerse. Tienen que tener en cuenta que la resistencia irá disminuyendo mientras sostengan el escudo, pero reducirá las reacciones de bloqueo siempre y cuando tengas resistencia, permitiéndote un rápido contraataque. Ahora pasamos a los ataques con el cable bicho, el primero se llama lianas gimelas. Este ataque de corda amarre se hace con el ZL más el botón X y lo que hace es que clava un kunai en el objetivo para llamar su atención. Luego de eso pulsamos el botón ZL más el botón B mientras el kunai siga clavado en el oponente y nos va a lanzar directamente hacia donde está ubicado el enemigo. Y el coste de este cordóptero es de 2. Y finalmente tenemos la rabia anclada, se hace con el botón ZL más el botón A. Este ataque de corda amarre lo que hace es que los ataques que tengas usando este escudo aumentarán tu poder de ataque temporalmente. Lo alto que sea ese aumento dependerá de la fuerza del ataque detenido. Entonces, si se dan cuenta, esto va a depender del ataque que nos hagan y se va a ir diferenciando por colores. Ahí está el color rojo y también dependiendo del ataque también sale el color amarillo. Y eso va a ir dependiendo de la fuerza del ataque. Y esos son los movimientos de la lanza. Espero que les sirvan, que los pongan en práctica, que los utilicen. Y eso, si les sirvió, dejen su like, comenten. Yo leeré todos los comentarios, no se preocupe. Y eso, cuídese, que le vaya bien. Si desea compartir este video para que más gente sepa cómo utilizar la lanza, se lo agradecería muchísimo. Y eso, nos vemos, cuídense. Y recuerden que aquí se suben videojuegos, gameplay, tutoriales y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos. Chau, chau.